La segunda edición del curso de especialista en gestión enoturística y análisis sensorial del vino que impartirá el aula de enoturismo y turismo gastronómico de la Universidad de La Laguna comenzará el próximo 13 de enero, está especialmente dirigido a todas aquellas personas interesadas o vinculadas con los sectores vinícolas, gastronómicos y turísticos estudiantes, universitarios de diferentes disciplinas profesionales vinculados al mundo del vino o del turismo que requieran de una formación específica profesionales en activos motivados por formarse en esta área y personas desempleadas en la web gestión enoturística.com encuentras toda la información de tu interés esta propuesta formativa cuenta con el patrocinio del gobierno de Canarias Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife a través del proyecto Saborea Tenerife además de la colaboración de las 11 denominaciones de origen de vino existentes en el archipiélago junto a un numeroso grupo de empresas privadas y entidades públicas de Canarias Cabildo de Tenerife .